Para todos. Nosotros ahora estamos en comunicación con Mauricio Zabalza, él es periodista, está en Nueva York, y de lo que vamos a hablar es de uno de los temas del día. Ayer, lunes negro, veníamos de un viernes negro, pero hoy el panorama financiero parece un poco más despejado. No hay mercado todavía en Estados Unidos, pero en lo que se conoce como la previa o el premercado, se puede avizorar la tendencia. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Viendo lo de Charles García, tendría que salir entre octubre y noviembre, que es justamente el tiempo de Scorpio. Claro, bueno, también, también, también. Porque es de Scorpio el Charles García, por eso le digo. Bueno, y además en la ley, ¿no? De lo que veníamos hablando. Le digo porque yo también soy de Scorpio, por eso. Y tocás el piano. Toco la guitarra, pero es una buena noticia. Lo de Charles es una buena noticia. Chicos, después de lo que pasó, ya se recuperó, se recuperó. Hoy los futuros ya arrancaron bien. Lo que pasa es que hubo un problema en Japón con el tema de la bolsa y obviamente que todo termina resoplando acá en Wall Street. Pero lo que hizo caer más de mil puntos Wall Street ayer fue justamente la noticia de que la creación de empleo no iba a ser tan constante como se creía que iba a ser. Pero yo también lo sumo a la cuestión política, ¿no? A todo este revuelo político hay que tener en cuenta que las últimas encuestas están dando en algunas encuestas importantes a Kamala Harris arriba de Donald Trump. Y esto pone un poco nervioso a todo el mundo. De cualquier manera salió el presidente de la Reserva Federal a decir que va a bajar un poquito la tasa de interés y todos contentos y todos felices. Y ya hoy va a arrancar de una manera diferente Wall Street, ¿no? Vos sabés que eso para acá desde Buenos Aires es una buena noticia porque obviamente repercute muchísimo lo que ocurre en el mundo y sobre todo la expectativa de lo que pasa con las tasas de interés. Entonces hoy está todo preparado para una jornada positiva. Claro, de todos modos no sé si es una buena noticia para el argentino lo que venías diciendo sobre la expectativa con Kamala Harris. El gobierno argentino está muy expectante de una posible victoria de Donald Trump. Yo de cualquier manera no creo que Chile, que dice que es admirador de Estados Unidos, vaya a cambiar mucho hacia uno o hacia el otro, ¿no? No me parece. Y tampoco la mirada incluso del gobierno de Estados Unidos hacia Argentina. Pero déjenme decirle una cosita de Wall Street, porque por ahí, ¿por qué Wall Street es tan importante para la gente norteamericana? No solamente para los de Wall Street. Y me parece que están inquietantes porque en algún momento, cuando ella era fiscal Kamala Harris, estoy hablando, de California, bueno, fue muy fuertemente contra Wall Street cuando Karen, por la cuestión de las hipotecas en el 2008, ¿se acuerdan? Al final del gobierno de Batch, muchos perdieron justamente sus casas y ella fue justamente muy fuerte a favor de la gente. Pero déjenme decirle una cosa que por ahí no se conoce en Argentina. Acá la gente tiene dos jubilaciones. Tiene la jubilación de un lado, la que te toca por derecho, por haber trabajado, y después durante toda la época de trabajo, los 30, 35 años de trabajo, las empresas te ponen un dinero a un costado que termina siendo Wall Street. Entonces hay un fondo de retiro y acá todo el mundo lo tiene. Todo el mundo en Argentina es mucho más extraño, obviamente, por una economía tan inestable. Pero acá todo el mundo tiene la jubilación y tiene el fondo de retiro. Hay un impacto no solamente en los mercados, sino impacto directamente en los trabajadores. ¿Cómo va a ser el futuro de un jubilado? El mercado de capitales es mucho más masivo en Estados Unidos y son mucho menos sofisticadas las inversiones. Acá lo tenemos muy alejado, muy poco profundo. Yo tengo un amigo, te cuento una nota cortita, que tenía 100 mil dólares cuando empezó Trump y cuando se fue Trump tenía 400 mil en su fondo de retiro. Y con Biden arrancó muy mal y se había recuperado. Entonces esto que pasó ayer fue una noticia bastante grande. Fue una noticia dura y la pregunta es, ya para cerrar, si vos crees que ya está, ya pasó lo peor, como diría acá un expresidente, o todavía vamos a ver turbulencias de acá, bueno, que se termine en el proceso electoral en Estados Unidos. Y bueno, también el mundo también juega, ¿no? Asia también juega. No creo, mirá, yo creo que va a ir sobre rieles hasta el final. Y hoy, posiblemente hoy, Kamala Harris anuncia su candidato a vicepresidente y va a ser posiblemente Joe Shapiro, el gobernador de Pensilvania, una persona que tiene un 60% de aprobación en un estado péndulo, justamente, uno de los estados claves por el cual en su momento pelearon mucho los votos en la elección que pierde Trump con Biden, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde New York. Abrazo grande, cuídense. Y aprovechamos para hacer una pausa. Hagamos un breve corto. ¡Gracias por ver el video!